ahaha es ha bri aprinte a los tontos tonte eres tonto porque eso en español eso en español no es en inglés aprinte a los pendejos este muédoño hacer un chiste carállate hais que es chisto chito choy dame un payacho pa... payacho Tú eres un tonto, ¿por qué? ¡Me pica el culo! ¡Estoy a morir! ¡Sexuanal! ¡Sexuanal! ¡Sexuanal!